Música Recordar, recordar es vivir, no te perteneces Auditorio Daxa, actúa por Hidalgo, pueblo querido Porque no te perteneces Producciones Barbicó, solo, solo, solo La mejor música sumidera ¡Campo Rota! ¡Campo Rota! ¡Campo Rota! ¡Manicito presente Guerreras sin Amor! Martina Megallo Marlet Donor Megallo y el sabor con Duk Medaz Son sonido, superloody Llegaron contigo todos los discos Braille El mamá se está aquí en el Gangsing Vamos Reve Julio 97, el famoso Pito Sonido impactante presente mi gran amigo El sonido pequeño está presente el amigo Pito Sonido, superloody Nacimos por una razón, apoyar a su modelo Superlucky El corazón, no nos encanta el sabor de esa noche, menos más El tango, bagazo, perro Buenatán, cebollos, famosos, chiquis Su amor, Yuri Organización, Yaquis San Jocito, Hidalgo, Presente Uniciense, el ratón, Dani Reyes Carpinaros, un quimadrazo, Superlucky Sonido, Superlucky Hoy contigo Superlucky, no besos, chamaco, Barbie, chamaco El llamo es la gente de Acusina y Dago La exigida y Dando, Presente Toda la banda de la zona sur 16, el Jolo, sonido Van a echar sonrisas, el hija es verdura Toda la banda Toda la banda que mandó la colonia patria nueva Llegó contigo esa noche Toda la banda de Hidalgo Arteu los Matos Locos Zanatriz de la casa De los éxitos Discos Manu a Topa Hidalgo Ahora Esa mano arriba Mano arriba No te pertenece Ocos Pero locos Gallada Grande Son 16 del barrio Suyapli Anda burra Patita Medecida Siempre contigo Superlucky Con el tamato de la tierra Con el tamato de la tierra Ya llegaron esta noche Todos los vagos Sin hombre presente Pachuquita La bella Que previa Hoy contigo Superlucky Su lucky madrazo Sonido Superlucky Ella muere para ti Braco Llegaron todos los años Llegaron todos los años Mis niños, pequeños, primos Mendoza, mamá Son Kiki Norte Esa noche Les viro en pecho Contigo Superlucky Soy tú Soy tú Soy tú Soy tú Soy tú Producciones Barbicó Solo 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 La mejor música Sonidera Presente de la revolución Para ti Islahuaca Looney Doosh Ellas quieren En esta noche Ana Anita La chica Lins Soy tú Nada más Buen 53 Se llaman Gabacha Niños de la noche Los niños De la luz Presente Soy yo Para Pini Luqui Soy yo Organización de los Tortugos La cuaxuax Pue Nuestra San Hidalgo Presente Producciones Barrio y Sorinero La llegada Son 80 Avenida Vemos el silencio Para JETIS Cosmario Y Oswinko Y eso Esa es la Organización de la Nasa Y unos MC Arturo Mato Loco Sañal Yo que se la da Mi antes SP16 Para Luis Es mi loco Es mi ni Organización Vau Vos Baila la cumbia Merrona La cumbia Merrona La cumbia Baila la cumbia Merrona La banda de Hidalgo Sola La banda de Hidalgo Votre Obro Vos Baila la cumbia El mamá es a chiquis San cosecito y hay algo presente Eres solo a mí Ya se ve la cumbia, ya se ve la cumbia Ya se ve el número El sonido que traspasa frontera Super Luque